Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar, os voy a hablar un poquito de los comandos G-Codes que nos van a permitir controlar nuestra máquina de control numérico. Esto es súper interesante, porque nos va a independizar del programa que nosotros utilicemos. Hasta ahora estamos utilizando el Pronterface para manejar la impresora. Ahora, podríamos utilizar otro programa, pero es que si conocemos los comandos G-Codes, nosotros nos vamos a poder hacer muy fácilmente nuestros propios programas para controlar la impresora. Y no os podéis ni imaginar lo fácil que es hacer esto. ¿Y para qué me puede servir? Pues para probar ideas locas. Imaginad que tenéis aquí vuestra impresora, le ponéis un boli, le ponéis aquí una superficie y queréis que eso se ponga a dibujar en dos dimensiones. Pero ese dibujo lo queréis controlar, por ejemplo, con vuestras manos. ¿Queréis mover así la mano como si fuese la fuerza? Quiero que dibujes así y que te vayas siguiendo. Y que la máquina vaya dibujando según tú vas moviendo la mano en el aire. Pues eso es relativamente fácil de hacerlo. Cogéis una kinets, tenemos cantidad de librerías para leer la posición en el espacio de tu mano, las coordenadas X, Y y Z de tu mano en el espacio. Y eso, le mandamos los comandos G-Codes a la impresora para que el cabezal siga los mismos movimientos de la mano. O imaginad que queréis controlarlo con el mando de la Wii. ¿Queréis coger el mando de la Wii y moverlo mediante aceleraciones? Pues que se hagan distintos dibujos. O un joystick. O cualquier otra cosa. Pues eso lo podéis hacer. Y entonces lo que yo os voy a enseñar aquí son los comandos que hay que mandar para poder mover esta máquina. Esos comandos se llaman comandos G-Codes. Y se envían por el puerto serie desde nuestro PC a la velocidad de 115.200 Vaudios. Que es como está configurado el Sprinter. Se los vamos a mandar desde el PC por el puerto serie y la máquina los va a ejecutar. Ahora, para enseñaros los comandos, vamos a utilizar el Pronterface. Pero el Pronterface simplemente va a hacer de aquí, de programa, de programa puente. Yo escribo los comandos y el programa simplemente, el Pronterface los va a mandar, los va a mandar aquí al firmware, al Sprinter, y aquí se van a procesar. Bueno, pues vamos a empezar a ver cómo son esos comandos. Y el primero que vamos a enviar es el M114. Tenéis que hacerlo siempre en mayúsculas, M114. Le damos al Enter, se lo enviamos. Y este comando me devuelve cuál es la posición actual de mi máquina CNC. Entonces me dice que está ahora mismo la posición X0, Y0, Z0. Y la E es el extrusor, que el extrusor se considera un eje más. Es como si tuviésemos cuatro ejes. Pero aquí, como no tenemos el extrusor, solo vamos a manejar X, Y, Z. Pues bien, inicialmente él toma esa como la posición 0, 0, 0. Hombre, él no sabe realmente la posición en la que está todavía. Tenemos que hacer un homing. Pero él por defecto asume que esa es la 0, 0, 0. Vamos a hacer un homing y eso lo hacemos con el comando G28. Le damos al G28 y empieza a hacer el homing, como ya lo hemos hecho otras veces nosotros desde el Pronterface. Pero esta vez lo hacemos directamente mandándole el comando G28. Pues ahí estamos. Ahora le volvemos a interrogar por la posición M114. Y por supuesto nos dice que estamos en el 0, 0, 0. Pero ahora ya sabemos que este 0, 0, 0 coincide con el 0, 0, 0 real de la máquina. Estamos ya sincronizados. Otro comando, el M115, me permite, me da información sobre el firmware que está metido. Entonces aquí me está diciendo que es un Sprinter, me da la URL de donde está el Sprinter, me dice que es la versión 1, 0. Y luego me manda aquí una cadena, que esta la he configurado yo en mi Sprinter. Como tenemos las fuentes del Sprinter, tú puedes cambiar la información que tienes ahí. Aquí le he dicho que esta es la versión 0, 2 del Sprinter superestable que tengo en R2 Reloaded. Y es que cuando tienes varias impresoras, conviene ponerle los nombres a cada impresora. Porque si no, luego es un caos para controlarlas. Bueno, pues ya que estamos sincronizados, ya estamos en el 0, 0, 0. Para mover el cabezal a una posición determinada, utilizamos el comando G1. G1, y vamos a movernos de momento solo en el eje de las X, vamos a decirle que vaya a la posición 50, 0, 0. Es decir, solo vamos a mover la X. Le damos y se mueve a la posición 50. Vamos otra vez al origen, pues le decimos G1, X, 0. Y vuelves a tu posición del origen. Las coordenadas que se le pasan aquí pueden ser números reales. Tú le puedes decir, vete a la posición, a la X, a la 50, 0.5. Por supuesto, son números reales. Lo que pasa es que voy a meterle números enteros para que sea más sencillo. Volvemos al origen. Y vamos a cambiar la velocidad. Esto lo podemos cambiar. Por cierto, las unidades que usamos siempre, por defecto, utilizan milímetros. Así que cuando ponemos 50, se refiere a la posición 50 milímetros. Y la velocidad se expresa en milímetros por minuto. Y esto es importante porque, tanto en el Pronterface como en los programas de laminado, Slicer, Skinforce, la velocidad la expresamos en milímetros por segundo. Sin embargo, los G-Codes están estandarizados en milímetros por minuto. Pues vamos a decirle que vaya a la coordenada 50 a una velocidad de... 6.000 milímetros por minuto, que son... Que son 600... No, perdón, que son... Dividimos entre 60, que son 100 milímetros por segundo. ¿Veis? Ahora veis que es mucho más rápido. Y esta velocidad la mantiene. Si ahora le decimos que vaya al origen, esta velocidad la mantiene. Podemos cambiar la velocidad sin cambiar las coordenadas, simplemente con el comando G1, F. Y vamos a fijarlo ahora en... En 3.000, que son 50 milímetros por segundo. A partir de ahora esa será la velocidad. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a la... A la coordenada 50. ¿Veis que ahora va un poquito más despacio? Y volvemos al origen. Bueno, vamos a empezar a mover dos componentes. Vamos a decirle, vete a la posición 50, X50 y 50. Fijaos lo que hace. Se empiezan a mover los dos a la vez. Y fijaos que han empezado a la vez y han terminado a la vez. Esto es lo que se denomina un movimiento coordinado. Él calcula la velocidad del más lento para que lleguen siempre al mismo punto. Volvemos ahora al origen. X0 y 0. Y vamos a hacer la prueba, pero ahora también con la Z. Vámonos al punto. Pues el X100, Y100, Z30. Fijaros aquí lo del movimiento coordinado. ¿Veis? Separan todos exactamente a la vez. Vamos al origen. G1, X0, Y0, Z0. Bueno, por defecto, trabajamos en coordenadas absolutas. Partiendo de nuestro origen, nos podemos ir a cualquier coordenada dentro de nuestro espacio de trabajo. Sin embargo, a veces es interesante decirle, oye, a mí me da igual la posición actual. Yo lo que quiero es que te muevas 10 milímetros adelante. O 10 milímetros atrás. O 10 milímetros hacia arriba. Eso es lo que llamamos coordenadas relativas. Es muévete relativamente a la posición que tienes ahora. Y para cambiar el modo relativo, hay que poner el comando G91. Pero antes de hacerlo, vamos a verlo de otra manera. Mira, fijaos. Ahora estamos en coordenadas absolutas. Vamos a decirle que se vaya a la posición X50. Como estamos en coordenadas absolutas, si le decimos, oye, vuélvete a ir a la posición X50. No se mueve. Se queda parado porque ya está en esa posición. Vale, ahora imaginaos que queremos decirle, oye, muévete 10 centímetros hacia adelante respecto a esta posición. Pues pasamos al modo coordenadas relativas, que sería con el comando G91. Y ahora ya estamos en coordenadas relativas. Y ahora le decimos, oye, G1X10, muévete 10 milímetros hacia adelante. Ahora se lo volvemos a mandar. G1X10, muévete 10 milímetros hacia adelante. ¿Veis? Y otra vez. Se vuelve a mover. Si le ponemos G1X0, antes nos iba al origen. Ahora le estamos diciendo, muévete 0 milímetros con respecto a la posición que tienes. Con lo cual se queda donde está. Si queremos ahora volver a pasar a coordenadas absolutas, ponemos el comando G90. Y ahora ya sé que le podemos decir, oye, vete al origen. G1X0. Y vuelve al origen. Pues, ¿veis qué fácil es manejar la máquina? Simplemente es mandarle comandos de texto en ASCII, que lo podemos hacer desde cualquiera de nuestros programas. Aquí solo os he enseñado los comandos más básicos, pero con estos comandos ya podríais hacer casi cualquier cosa. Si queréis más información, os vais a la RepRap, a la wiki de la RepRap. Os he dejado el enlace en la wiki del tutorial. Para que podáis ver qué más comandos tiene. Tendréis comandos para activar los motores, para desactivarlos, para que esto empiece a calentar la base caliente, para que caliente el extrusor. En fin, podéis controlar de todo. Y lo más importante, como es software libre, el firmware Sprinter lo podéis modificar para añadir vuestros propios comandos. Por ejemplo, podéis utilizar el comando, os inventáis el M200. No sé si estará cogido o no lo he mirado, a lo mejor ya existe, ¿no? Pero el comando M200, pues para que me lance un pitido y me diga cuándo ha terminado la impresión. O para que se active un relay y se me enciende una bombilla. O lo que vosotros queráis. En el próximo tutorial os daré una pincelada sobre cómo podemos programar, hacer nuestros propios programas para controlar la máquina.